Los ministros de Exteriores de la Unión Europea ampliaron las sanciones sobre las acciones de Rusia en Ucrania, la adición de dos empresas de Crimea y 13 personas a la lista de sanciones del bloque. Las sanciones suman a los 48 rusos y ucranianos que ya han sido objeto de la congelación de activos y prohibición de visados de la Unión Europea. El ministro francés de Asuntos Europeos, Harlem Decir, mencionó que en la segunda fase ya se tiene la posibilidad de ampliar las sanciones anteriores, además de la adición de 13 nuevos nombres de la autoridad de Ucrania y Rusia, así como las identidades de dos empresas que hayan infringido los acuerdos internacionales y normas relativas a la soberanía de Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea expresaron que cualquier interrupción de las elecciones en Ucrania el 25 de mayo podrían desencadenar nuevas sanciones económicas contra Rusia. La Unión, al imponer sanciones contra el país por su apoyo a grupos prorrusos en Ucrania, refleja la preocupación entre muchos de sus estados miembros sobre las relaciones comerciales y laborales, además de la fuerte dependencia de la energía. Con imágenes de Reuters para El Economista TV, Violeta Moreno.